han pasado creo que unos tres años desde que empecé a ver one piece porque lo pusieron en netflix si tiene más que lo pusieron pero creo que si fue en 2020 por lo menos a finales no es una serie la que había esquivado por su duración igual que creo que a muchos nos les ha llegado a pasar no de a es que tiene muchos capítulos no 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 está muy largo eso no ayudaba en nada que lo que yo había visto era la versión de for kids por televisión y está bien rancia pero bueno 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 hice un vídeo en aquel momento un vídeo hablando de estilo y dije que iba a ser vídeo de lo demás y actualmente voy por thriller back y este pues no he hecho los vídeos ahora este pero que sepan que me ha gustado mucho que estoy bien enganchado con one piece aunque el ritmo me comienza a desesperar y de hecho ya la dejé de ver en el ex y ya le estoy viendo versión one piece porque esa pelea de luffy contra contra luchi fue lo más aburrido que he visto es era como de ui si lo de lo de lo de esta robin y a otra vez luffy agarrándose a chingadas con ese pendejo aquí ahora se acaba esa pelea bueno la cosa es que salió el el live action de one piece y seguro muchos de ustedes ya han escuchado que la gente se está viniendo en elogios con la serie que ha estado en primer lugar de de series vistas en varios países durante no sé cuánto tiempo de hecho justamente ahora está en segundo lugar aquí en méxico en el top ten y hace que un par de semanas que salió no también de que es la mejor adaptación que se ha hecho de un anime a serie de televisión que si se hacen las cosas que si goda lo hizo de nuevo yo creo que la voy a poner así de título al vídeo este y pues bien esta es mi opinión así sin guionar así realmente mi opinión sincera no creo 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 que está hecha ya no digamos con amor pero con conciencia de que es el material que se está adaptando yo creo que aquí había gente que realmente sabía por lo menos si no era así como que el más grande fan por lo menos había visto algunos capítulos que se pusieron en netflix no porque bueno es que ya está en netflix si el hecho de que esté en netflix es como bueno cualquiera literalmente puede acceder a la serie no y empezar la vería aunque sea a chutarse unos 20 30 sin ningún problema y luego ya decidí si seguir porque pues así es a la onda con las series maratoneadas no a mí me gusta mucho el hecho de que parece un tokusatsu y creo que esa es la manera correcta correcta de adaptar un mundo de anime no le sacas es más parece un tokusatsu pero no completamente suele ser muy los sectores se mueven así como si fueran como si quisieran imitar el anime pero no no o sea no es el caso no o sea si hay actuaciones exageradas los personajes transmiten lo que deben de transmitir pero se aterriza un poco más sin dejar la estética diría yo que el diseño del vestuario visual está muy bien cuidado y muy bien extraído y llevado a la realidad no importa que las cosas se vean chisis y ridículas se ve increíbles y hay algo que me encanta que el anime nunca me dio y es que para ser piratas todos los barcos acá los piratas todos acá se ven como que se van todos los días la cubierta limpia así como si todo estuviera nuevo aun cuando por siempre hay momentos donde te dicen no es que el el mary ya está así por la verga que se está todo todo este todo rompiendo ahí no ya no vas ya no sirve o sea tú lo ves y sigue viéndose así bonito de anime este finalmente es anime y la que es muy limpia no me gusta esto de que ya le da como el feeling más a la película de piratas o sea eso me gustó mucho yo iba así con la yo creo que no soy el único iba así con él no con el escepticismo pero con el de pues bueno vamos a ver qué nos dan y el primer capítulo empieza precisamente con fama fortuna poder gold roger el rey de los piratas y desde ahí te das cuenta que que no están pensando en calcar porque si lo fueran a calcar al terminar esa escena de la ejecución de gold roger hubiera empezado este hay este one piece y no de hecho weird suena dos veces en dos puntos muy concretos de la historia como por la mitad y al final de la temporada no tal cual la canción sino el tema es que tiene su propio tema no así como muy tírate suena como la melodía incrustada de tal manera que duró unos segundos para que la reconoces al instante no realmente si me hubiera gustado escuchar más canciones de del anime o sea o por lo menos agreglos parecidos que si los hay chiquititos ahí están los guiñitos para que nos quiera agarrar y de hecho realmente me hubiera encantado escuchar esa de tun 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 pero bueno a lo mejor son temas de derechos o yo que sé de la identidad que se le dio no y es que ya que hablamos de los guiños hay tantas cositas hay muchos personajes que se excluyen pero que por lo menos no son mencionados o son puestos por ahí en en algún carter en el fondo o se hace alusión es más hay algo que me encanta que hay un momento en el que les dicen es que el zorro está ahí este que quien sabe si despierte no leanle para mantenerlo aquí y nami le lee la historia del nolan del mentiroso no que es algo que se presenta en el principio de skype ya como parte integral de la historia de la saga y es que es otra cosa no y goda el chiro ahora estuvo metido no y yo entiendo un poquito esto de que conforme vas armando tu historia porque pues si tú ves is blue los primeros capítulos tienen mucho esta onda de de bueno si se para dónde va mi historia pero pues aquí el inicio como que voy a ver que se me va ocurriendo sobre la marcha y sobre ahí voy hilando y si hay algo que tiene one piece es que no diría que todas las tramas que deja abiertas las recupera pero si hay muchas cosas que después de tiempo se retoman no aunque por lo menos se hilan de cierta manera que digas que entendí eso este entonces llovió muy bien el hecho de que de que teniendo al autor dentro es como de bueno esto lo incluía hasta después pero creo que si yo lo hubiera puesto antes se sentiría más orgánico no hay cosas que te acaban a ti como espectador o como lector según sea el medio que hayas consumido pues como de oh mira este personaje que no veo es un chingo que bien que es lo que está haciendo ahora genial pero que por ejemplo les voy a poner el ejemplo específico de kobe kobe es un personaje que sale en el primer segundo capítulo del anime sale como sale unos cuantos no sale hasta que se acaba lo de zorro donde cuando reclutan a zorro que saldrá uno cinco luego el anime tiene un relleno donde donde este se ve que no sé si está en el manga bueno el chiste es que se queda entrenando ahí con este con el con hay no quiero decir spoilers no con bueno se queda y ahí está entrenando con garp y eso no y luego tú lo vuelves a ver hasta después de como trescientos capítulos no acá pues se hace todo en los subtramas con con él y lo vas viendo no entonces hay esto de que se de que de cuando garp viene viene a por rufi y se revela este qué relación tiene no un cierto pasado es algo que pasa igual trescientos capítulos después no ya que se pone desde antes no de hecho casi desde el principio me me agrada porque pues es obvio que no van a tardar vamos para el final de de todo lo de water seven y el cp9 y la hay que horrible suena lo de cp9 y lo del este bueno todo eso no el rescate de robin inshallah no van a tardar trescientos capítulos en llegar primero es netflix y o sea rara vez hace cosas que duran más de tres temporadas segundo no 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 porque un claro ejemplo es que la duración de de todo este is blue en anime que serán no sé no tengo datos pero si si han de ser más de 60 70 capítulos tal vez 50 si quieren y acá fueron 8 8 de una hora más o menos o sea como si fueran 16 pero aún así está mucho más condensado y el hecho de que se condense ayuda mucho al al ritmo narrativo de estilo live action porque porque hay muchas cosas que tú en anime tú puedes extender tú puedes este tú puedes manejar con a lo mejor si quieres con con más tranquilidad o con con o hacerlo hasta cansado no las que las peleas de un chingo ese tipo de cosas es parte del medio pero en live action la verdad yo no quisiera vamos yo no quisiera llegar a la basta y ver una pinche pelea de 10 capítulos contra crocodile no no la neta no o lo que les acabo de decir casi al principio del vídeo no el tema de de la pelea contra luchi no que son un chingo de capítulos y es de ya por favor dejen de pelear que avance la historia este no 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 eso no lo quiero ver en live action y me encanta que por ejemplo es un capítulo para reclutar a soro y anami juntos un capítulo para conocer a baggy luego son dos lo de us up son dos y lo merecía son tres de hecho si los de us up son tres creo que es lo más largo lo de lo de lo de us up con el con el capitán kur y todo esto este bueno son tres ahí no luego lo de este lo de san jesuno y lo de arlong son dos entonces eh ya les ya les ya se los reverenó llega hasta el final de del de arlong park en esos ocho capítulos y se va a tomar el tiempo no solo de adaptar bien esto y de crear una subtrama para para garp para este como les había dicho y para el pomer se llama este monito bueno para este men este y a veces son muy ingeniosos con su presupuesto por ejemplo es muy evidente que los el set que utilizaron en en el segundo capítulo para el circo de baggy ah porque bueno hacen ese tipo de truquitos que hacen mucho las las series de live action no en lugar de de tú recrear todo un pueblo o de a lo mejor si vas a hacer un pueblo pero más adelante la temporada va a volver a salir es como bueno mejor este esto lo pongo en otro lado eh hacen un un set de un como circo para baggy para sustituir todo lo que ocurre en el pueblo y ese mismo set acondicionado diferente se utiliza en lo de arlong y es muy evidente porque tiene la misma forma y todo eso no entonces bueno sin sin ganas de de dar mucho después este solamente es pues como mi opinión me encanta este tipo y ni aquí como luffy nació para ser luffy y es más es más le quita lo 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 pendejo autista que tiene el anime que llega a ser insoportable e irreal y lo convierte en un personaje increíble o sea amo o sea el luffy del anime es como bueno el protagonista también también hace lo que hace la gente lo que la es convencente lo sigue pero no a luffy y ni aquí lo amo así es cierto no la bien en inglés o sea no es por o si un listo del duplo porque si casi la mayoría de las cosas son las del anime pero no o sea es que en inglés se siente es esas películas de esas cosas como esas películas donde tú lo ves en inglés es como de a este actor que van a meterle un poquito más de ganas y el que lo dobla como ya tiene la experiencia con el personaje hace que tú lo sientas como él el caso el efecto es el de el de zoro zoro es el actor que hizo de sella en el live action de sella y realmente viendo el inglés y es como de men por favor habla un poquito más de entusiasmo pero el actor que es el que hace de zoro en el anime o por lo menos hizo de zoro hasta antes de thriller back ya conoce el personaje ya sabe quién es ya sabe cómo funciona y lo hace que se sienta como zoro este es un zoro más humano menos en cuanto a nami me encanta que nami siempre ha tenido en latino en la misma voz corríganme por ahí si me equivoco porque creo que desde siempre ha tenido esa voz me encanta esa voz es nami y esa actriz es o sea yo no sé de dónde la sacaron dónde la tenían pero el nuevo crush es a nami y le queda como a mí le queda excelente a poco apenas vi que estaban poniendo twitter de no es que no tiene las mismas medidas que la mona del anime o sea es imposible o sea pinche mona de caricatura toda ahí con la pinche cinturita ahí tamaño este plumón de pizarrón y la pinche chichi del tamaño de dos de dos sandías imposible imposible y aparte de todo pues al principio en el anime pues a mí se veía como la de aquí o sea igual se veía más chavita no porque los personajes se ven más jovencitos al principio del anime y eso es algo siento que algunos como por ejemplo usó tomaron como que un poquito más el tipo de cuerpo ya más robusto del post times keep o bueno digamos de un poquito más adelante más adelante no y hablando de us up podían hacerlo narizón o sea le hicieron una decisión de prostética a baggy y a y a arlong bueno que la de baggy creo que está re explotada con cgi podían hacerlo más narizón decidieron que no a lo mejor por conveniencia de que pues es uno de los protagónicos ¿no? está bien no hay problema creo que él es de hecho de los que no tienen creo que no es el mismo actor de doblaje y si lo es hace una voz diferente ¿no? no habla como chabelo este hay otros personajes diría menores pero pues es que calla sale tres capítulos lo que tiene la calle del anime por ejemplo es que tú la ves y dices que bonita mona pero no te crees que está enferma y esta sí la ves y dices esta mora está enferma no por favor déjenla dormir el el cocinero este ay ¿cómo se llama este pinche este pirata? bueno el cocinero el que está con Sanji ¿no? ese 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 men es god en anime es god acá en en la serie en la serie live action garp también o sea a lo mejor es un garp menos imponente que el de que el del anime es un poquito más aterrizado más calmado es que prácticamente con todos es eso ¿no? pero me encanta ¿no? y Arlong y dos salen dos diólogos que y nada más pues bueno me hubiera gustado que estuvieran más grandototes ¿no? pero pues pues que se le va a hacer así que bueno ya en conclusión si vieron One Piece hace poco o o son de los que la han estado siguiendo van a tener una grata sorpresa ¿no? al encontrar este incluso momentos icónicos ¿no? como lo de cuando en anime se clave el cuchillo como es más el flashback de de Sanji está así uno a uno y casi me olvido ay el actor de Sanji se autodobló y es horrible o sea te acostumbras a su acento pero uy no el que hace de Sanji en anime es 10 de 10 pero bueno total ¿no? este sí One Piece God God lo hizo de nuevo ¡Suscríbete al canal!